Mira que cosa más curiosa, eh, no te lo pierdas, chaval. Me gustas. En España, no me gustas, 31. Dos en Estados Unidos, dos en México, uno en Colombia, uno en Australia y diez dislikes en Suiza. Claro, primo. Creo que... Luego tenemos otro dislike en Francia y ya está. Lo demás son todo like, 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 like. Pero claro, en Suiza tenemos a unos cuantos perros demoníacos que nos ven y nos ponen dislike y en España tenemos el triple de perros demoníacos aquí. ¿Sabes? Y nada, por lo demás, nada, es que aquí este mini reporte de picapierras artificiales. Fuegos. ¿Vale? O sea, aquí hay unas fechas donde dices de qué periodo de fecha hay incendios, o han habido incendios. Como veis, por ejemplo, podemos poner las últimas 24 horas, las últimas 48 horas... Bueno, gente, esto es un reporte de picapierras artificiales. Ahí atrás tenéis la calderón ardiendo. Y espero que la cosa se les tranquilice un poquito y tal, porque vamos... La gente que está ahí dando el callo, ¿sabes? Currando un cabrón... ¡Chau! Madre mía, no quiero saber ni cómo estará el tema allí dentro. Pero bueno, no le pasa nada a nadie. Porque aquí los incendios ya se sabe cómo van. Solo hay que ver la ley de recalificación de terrenos quemados, ¿sabes? Cada verano hay un incendio mágico, bola aquí, bola ahí. Bueno, las malicias son en invierno y todo, dan 9 de golpe en la fin para semana. Cosas de estas mágicas, ¿sabes? Ahí lo tenéis. Hay una alicia de Brozan así, últimamente parece que han cogido la moda. Pero bueno, esto es otro reporte de picapierras artificiales. Hasta el próximo vídeo. Por ello, que son pocos y cobardes. Cada vez mera. Aquí lo voy a poner para que lo veáis. Que es de una... son unos vecinos de Galicia. Esto pasó en el año 2013. Este vídeo está... Bueno, aquí está publicado en septiembre, ¿no? Y yo os lo voy a resumir muy rápido. Porque... para que lo veáis vosotros mismos y saquéis vuestras conclusiones. Lo que pasa es que como está en gallego... Pues yo no sé especialmente gallego, pero... Bueno, sí sé un poco lo que... lo que dicen, ¿no? El tema está en que aquí salen unos... una pareja, unos señores, una señora, que viven aquí con los campesinos. Y están explicando pues que la... la mujer ve caer una cosa del cielo, ¿no? Que pasaban unas avionetas y tal y ven caer una cosa roja del cielo, ¿no? Y la mujer se acerca y de repente ve quemándose algo. Ve como un fogonazo rojo. Y va corriendo a apagarlo. Lo pisa todo alterada, claro, normal. Estás en tu finca y te tiran eso. Y dices, hostia, eh. Y ella en principio lo apagó. Y luego una vez apagado se dio cuenta que no es que fuera un fuego y ya está. Sino que era una especie de bengala. Era como un artilugio incendiario. Una especie de bengala con algo, con pólvora, se supone. Bueno, tiene que ser pólvora. Que va quemando, va quemando. Y bueno, aquí tenemos un testimonio, unos testimonios. Que no creo que estos... este matrimonio tengan ningún interés en inventarse nada. Lo dudo mucho. Lo que pasa que, bueno, en la televisión de estas cosas no se hablan. Más de 8.000 hectáreas quemadas en lo que va de año en Galicia. Y alrededor de 50.000 euros de gasto cada hora de extinción. Un auténtico desastre económico y medioambiental. Asneves ha sido uno de los municipios de la provincia de Pontevedra más afectados por los incendios forestales. El más grave se registró el pasado 23 de agosto. Estaba próximo a las viviendas y arrasó más de 20 hectáreas. Mucho miedo, mucha preocupación y una única pregunta. ¿Por qué? Quizá después de escuchar a estos vecinos obtengan una respuesta. Eran las 11 de la mañana del pasado lunes cuando Amelia y Jesús se vieron sorprendidos por un extraño conato de incendio. Esta mañana, todavía nerviosos, lo recordaban así. O viñamos, podíamos buscar un viaje de millo y o viñan por abajo por la pista. Incluso me preguntaron a hora de recibir, pero por abajo no había nadie. A muller vado por el camino. Eso, que atravesó por la abeja de millo, sentía una avioneta y cuando a mi misma miró el pochán, sentía como un suplido, y se tenía muy lume ahí a prender. Yo llegué aquí. Yo llegué aquí. Esta vieja de niño, para vigilar los cocos del tourón, yo se cruzaba aquí. Al cruzar aquí, veía una cosa roja. Y al mirar una cosa roja, en esto ya miró el lume. Dije, por favor, lume. Empecé a encargarlo. Dale que te pego. Echa mal. Suso, Suso. Es que me corría. Su primera reacción, sin saber de qué se trataba, fue apagar el fuego. Pero pocos segundos después se dieron cuenta de que algo raro ocurría. El humo procedía de un aparato incendiario que nunca antes habían visto y que había caído del cielo. Era un artefacto como un cartucho, de este tamaño, rojo. En un extremo tenía un orificio de unos 3 milímetros de diámetro. Por ahí se notaba que soltara el humo para afuera como si estuviera dentro pólvora o algún... algún producto parecido. Como un cartucho de caza un poco más delgado. Rojo. Fue lo que expulsó por ese bonequinho que expulsó el humo. Menos mal que está como está esto. Pero aterra, aterra del guía. Y entonces, eso, todo alrededor, la dejaba el humo alrededor. Ni que era. Ya avioneta pasó por ahí. Como un cartucho. Avioneta pasó por ahí. Seré de la monarca. Eso está profético. Y las profetas se completan. Y revelaré todos los enemas y misterios. Y, naturalmente, tengo la oposición que había de esperar. La tuvo Jesucristo también. Hasta que le mataron, lo pararon. La tuvieron los sabios de la antigüedad. Todos los profetas. El primer profeta del mundo de Enoch tuvo que Dios transferirlo al centro de la tierra porque no le mataban. A Noeca se le matan igual. A los profetas bíblicos los matan. A los discípulos britos los quemaron vivos en Roma. La redención del Estado. Espero esa, y la tengo, claro, esa oposición. Pero tengo más, como dicen las sagradas, los que están conmigo que los que están con ellos. Lo conseguiré. Tengo una fe firme. Y como dicen las sagradas escrituras, la fe, cuando tienes fe en algo, tú puedes mover montañas. Puedes decirle a esa montaña, álzate y échate al mar. Y la montaña te obedecerá. Y esa misma fe de luchar contra demonios y sus entes, sociedades, la tengo. Y esa misma fe, levantaré estas sociedades y las tiraré al mar. Como Jesucristo tiró más de dos mil demonios al mar. Que hizo que se metieran en cerdos y a los cerdos dijo que se ahogaran en el mar. Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 28 al 31. Dios expuso muchos demonios y los liquidó. Y ahora muchos demonios están encerrándose en hoyos de densa oscuridad y el resto irán a parar allí. En humo se convertirán todos y la humanidad será liberada en una nueva tierra de paz y seguridad, de orden y de vida eterna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!